Música Vamos a continuar con el trabajo práctico de números complejos Fíjense, hay dos ejercicios, ya están escritos Uno de ellos es muy similar, que es el 4A, 4B y 4C Simplemente que yo le cambié los valores Vamos a partir de una ecuación, le está pidiendo una ecuación de segundo grado Cuyas soluciones son X1 y X2 Acá fíjense, tenemos la ecuación de segundo grado Que es una ecuación cuadrática, cuya solución es Esta ecuación es X1 y X2 menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A Esto nos Esta formulita nos daría dos soluciones X1 y X2, lo cual me permitiría a mí Escribir esta ecuación De esta forma X menos X1 Por X menos X2 Igual a 0 Ya que al ser X1 y X2 son soluciones Fíjense que si nosotros reemplazamos En esta ecuación X1 Se me va a anular este factor Multiplicado por X menos X2 Me va a dar 0 por este factor Igual a 0 Y lo mismo va a ocurrir si X2 lo reemplazo en este factor Multiplicado por este Me va a dar igual a 0 O sea que Yo en función de sus raíces O de sus soluciones Puedo escribir La ecuación De esta forma Entonces Lo que voy a hacer ahora Voy a reemplazar X menos X1 Lo que voy a hacer Menos 3 más Raíz cuadrada de 5i Esto entre paréntesis Hago corchete Por X menos X2 Que sería 3 menos raíz cuadrada de 5i Igual A 0 Bien Si yo Ahora Desarrollo Voy a borrar Desarrollo Esta ecuación Puedo decir Que esto va a ser igual A lo siguiente Hago X por X X X cuadrado X por el segundo término Del segundo factor Sería entonces Menos 3 Menos raíz cuadrada de 5i X Ahora tomo este segundo término Del primer factor Lo multiplico por X Menos por más Menos 3 más raíz cuadrada de 5i Por x Y ahora hago Menos por menos más Y me quedaría Este Término por este término Con lo cual me quedaría 3 más raíz cuadrada de 5i Por 3 menos raíz cuadrada de 5i Igual a 0 Bueno Ahora Nos fijamos Decimos Esto va a ser igual X cuadrado Desarrollo esto Multiplico menos 3 por Por X Menos Por menos más Raíz cuadrada de 5i X Ahora hago Menos 3 Por X Sería Menos 3X Acá se me pasó algo Acá tiene que ser Menos 3X Sigamos Y luego sería Menos Por más menos Raíz cuadrada de 5i Por X Entonces me quedaría Menos Raíz cuadrada De 5i Por X Y ahora Multiplico Estos dos complejos Fíjense En que Este es el conjugado De este complejo Por lo cual Digo que Tomo el coeficiente Y lo elevo al cuadrado Directamente El coeficiente De la parte real Le entrega al cuadrado 9 Más El coeficiente De la parte imaginaria Que es raíz cuadrada de 5 Y la elevo también Al cuadrado ¿Sí? Aquí va a ser igual esto Entonces me va a quedar Fíjense En que sería X cuadrado Luego Luego Me fijo Menos 3X Menos 3X Sería Menos 6X Este término Se va Con este Y me quedaría Este cuadrado Se va con este Nuestra raíz Entonces me quedaría Y entonces me quedaría No hay más 5 Catorce Más Catorce Y ese sería Y ese sería Representativa Representativa de estas dos soluciones Una de ellas La reemplazo acá Y verifico Tomo la otra Y verifico Si son igual a 0 Si igual a 0 Quiere decir Que esta es la ecuación Correcta Vamos a hacer El segundo Ejercicio Que dice Determinar A y B Para que A menos 3 Y sobre Menos 1 Más B Igual a 1 más B Bien Entonces lo que voy a hacer Lo siguiente Puedo hacerlo De dos maneras O tomo el conjugado Multiplico En el denominador Por el conjugado De menos 1 Más B O sea Sería Menos 1 Menos B O Y lo desarrollo En función de eso O en su defecto Lo que puedo hacer Hago esto Todos son complejos Los coloco entre paréntesis Y puedo decir En este caso Ustedes lo pueden hacer De otra forma Yo voy a optar por esta A menos 3i Igual A 1 Más I Por Esto que está dividiendo Entre paréntesis Pasa Al otro miembro Multiplicando Como Menos 1 Más B I Bien Ahora voy a Multiplicar Estos dos factores Lo cual me quedaría 1 por Menos 1 Menos 1 1 por Más B I Más B I I por Menos 1 Sería menos I I I I Sería más I Cuadrado I Cuadrado Hemos dicho que es igual a menos 1 Con lo cual me quedaría menos B ¿Sí? Entonces ahora Lo que voy a hacer es En este caso Voy a Pasar todo Al primer miembro Con lo cual me quedaría A Menos 3 I Y paso Menos 1 Pasaría Esto lo voy a sacar Los paréntesis directamente No tiene mucho sentido Que estén ahora A Menos 3 I Menos 1 Pasa sumando como Más 1 Más B Y Pasa como Menos B I Menos I Como más I Menos B Como más B Igual a C Bien Entonces voy a tomar Todos los reales Que sería En este caso A Que más Más 1 Y sería Más B Y ahora Ahora voy a tomar Todos los coeficientes De la parte imaginaria Que sería Menos 3 Menos B Más 1 I Bien Entonces Esto va a ser igual a C Y acá Y acá Esto Me quedaría Menos 3 Más 1 Y me va a quedar Bueno, voy a hacer un pasito más Con lo cual esto me va a quedar A Más 1 Más B Más Menos 3 Más 1 Sería Menos 2 Menos B Igual a 0 Bien Entonces Ahora Fíjense Que yo necesito Que esta Por I Acá me estaba olvidando Algo fundamental Que es I Si yo Si esto es igual a 0 Fíjense Esto es igual a 0 Necesito Que la parte real Sea igual a 0 Y que la parte Imaginaria También sea igual a 0 O sea que esta expresión El coeficiente es igual a 0 Lo que va a implicar Que Que Por un lado Vamos a Plantear Un sistema Donde diga Que A Más 1 Más B Va a ser Igual a 0 Y por otro lado Menos 2 Menos B Igual a 0 Fíjense Que acá tengo Ya En la segunda ecuación Tengo prácticamente La solución Es menos 2 Menos B Igual a 0 Con lo cual Puedo decir Que B va a ser igual a A menos 2 Y Ya tengo la primera solución Si ahora Reemplazo B Igual a menos 2 Lo reemplazo en esta ecuación Me va a quedar que A Más 1 Menos 2 Porque ya lo reemplazo Es igual a 0 Con lo cual Va a implicar que A Menos 2 más 1 Sería Menos 1 Pasa al otro miembro Como más 1 Tendríamos A Igual a 1 Que sería La solución Para El sistema Que estamos Hemos planteado Una forma de verificar Ustedes tienen que reemplazar A Igual a 1 Y B Igual a menos 2 Lo reemplazan En esta ecuación En la original Y se tendría que Verificar la igualdad Bueno Eso ustedes Lo hacen en su casa Espero que le haya sido De gran ayuda Estos dos ejercicios Para que puedan continuar Con el resto Del trabajo práctico Bien Nos estamos viendo En la próxima Como siempre digo Participen activamente Del foro Y estamos A su disposición Chau 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 Chau